qué onda chicos vamos en camino a playa del carmen toda la familia ya que no pude subir el vídeo anterior por algunos motivos que después les cuento pero pues ya vamos a tratar de grabar el día de hoy para que esta vez sí se haga ya llegamos aquí a playa del carmen mi mamá y ya y dice que es que no ven ajajaja mi hermano dormida de que yo también medio dormía y en el bus y mi bebé shim también verdad yo creo que vamos a ir a un club de playa y a comer porque la verdad si hace hambre pero pues no sé a ver que no que nos encontramos ahorita y 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 pues llegamos a comer a un restaurante la verdad no sé cómo se llama pero está súper bonito y tiene un cenote aquí en la parte de abajo incluso dice que te puedes meter pues nada más que va bajo tu propio riesgo y ya encargamos la comida porque la verdad sea sembrita y pues y 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 Debido al mal clima tuvimos que salir a la plaza Sí, me lo cebó, pero vimos una película palma Estuvo lloviendo y pues obviamente que no íbamos a poder ir al mar Ni al club de playa, pues para qué, ¿no? Nos vinimos a la plaza y vimos una película, la de Alicia, porque no la habíamos visto Y pues sí, se me hizo padre ¿Qué quieren las churras? ¿Quieren churros rellenos de cajetas? ¿Quieres churro, Milo? ¿Quieres de mi churro? Yo conforme con unos episodos Yo no lo sé Pues ya llegamos Y pues déjenles explico por qué no pude subir lo del video anterior que había grabado de cuando mi mamá llegó Sí hemos grabado así pues todo el día el blog diario como siempre Pero la computadora se descompuso Yo ya había pasado los videos a la compu Y los había eliminado de la cámara y del teléfono de donde habíamos grabado Y al momento de que estaba editando en primera no me dejaba Después cuando estaba utilizando la computadora Como que se fundió porque se escuchó bien así como que Y se apagó Se apagó, ya no encendió, ya no encendió Y no, ya no jaló Por eso ese video yo creo que no se va a subir Y pues ni modo Ahorita mi mamá pues le ganó las ganas de ir al baño y se fue al baño a ver No ha regresado No ha regresado a ver cuánto tiempo tarda Y pues vamos a jugar un juego que está súper padre Que se llama No te Enojes Ahí está el tablero Nosotros lo hicimos O sea, no inventamos el juego, claro que no Lo que me refiero con que lo hicimos Ah, miren, atrás está la torre y fe que me trajo mi hermana en el recuerdo Al decir que nosotros lo hicimos es de que ese juego lo conocimos Y nos gustó y sacamos el plano y los dibujos Compramos una tabla La lijamos, la limamos Tomamos medidas y con un taladro la hicimos Y ya compramos las canicas y todo Y pues ahí está La verdad está súper divertido Y dejenles presumo Ahí está la cámara La cámara La torre y fe que me regaló mi hermana La que me trajo de París Nos trajo unos llaveritos Que están Ahí Un llaverito de la torre Eiffel Ayúdame Me trajo esa cajita De la torre Eiffel Súper vintage y bonita Y una cajita chiquita también De dulcecitos Y pues ya nos enseñó lo de los videos Yo creo que su vlog lo subo en estos días Primero van a ver este video Y después van a ver el de él El de él El de ella Y pues es algo tranquilo Es un pedacito nada más del viaje Pues también para que no se aburran Porque ya estuvo una semana completa ya Va a ser un video rapidito Algo tranquilo y súper padre Para que conozcan Y pues vamos a seguir jugando Pues Mi Eiffel Ganó el último juego El último El único juego que jugamos Termino ganando Lo de verdad Y pues ya nos damos a dormir Porque pues mañana Hay que llevar a mi mamá Temprano al aeropuerto Así que pues Nos vemos pronto Y yo creo que el nuevo video Lo tienen rápido Nos vemos ya saben En el like Compartan Y suscribanse al canal Vale Nos vemos pronto Sale Y chao Chau 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 ¡Gracias!